Un pájaro muy conocido por cada uno de nosotros, el pájaro carpintero, y cuántos de nosotros no vimos esa comiquita, el pájaro loco, y si se dieron cuenta como era de repugnante ese pájaro, así hay personas que son repugnantes y que caen mal al principio, pero luego hay que conocernos, porque todos los seres humanos poseemos talentos, talentos pero preciosos, y así sea esa persona muy entrometida, muy repugnante, siempre tiene su lado bueno, todas las personas con naturaleza tenemos nuestro lado bueno, porque no se da cuenta, o no se presignan, invocan a Dios, pero porque cada persona tiene su lado bueno, el pájaro Gracias por ver el video.